Bueno, recibieron y están entregando una donación de medicamentos muy importante en el área 16. Sí, acá estamos en el CAPS con los compañeros de movimiento de medicina social que vinieron a hacer una donación muy importante de medicamentos alrededor, un valor de alrededor de 150 mil pesos aproximadamente son remedios para la presión, para el colesterol, para la diabetes para, bueno, algunos otros tratamientos así que bueno, decidí mostrarlos acá a este CAPS en donde la doctora ya los ha inspeccionado, los ha chequeado y van a quedar acá para que ella, bueno, resuelva y la idea es, son un montón de medicamentos así que la idea es que ella pueda decidir después quizás en otro CAPS que lo necesitan como por ejemplo área 12, Gregorio Mayo así que por el momento que ven acá a disposición y luego se repartirán en otros centros diferentes ¿La municipalidad recibe la donación? Sí, ellos se acercaron acá, los compañeros se acercaron al municipio trayendo esta donación para dejar a mi disposición el lugar donde queríamos hacer la efectiva decidí mostrarlo acá porque bueno, nosotros tenemos como ustedes bien saben los medicamentos gratis que le damos ya a todos los afiliados de CAPS que tienen un accidente acá en esta ciudad así que bueno, entendemos que por ahí el hospital, los prosates van o acuden los adultos mayores que tienen este beneficio y los centros de atención primaria de la salud por ahí son más necesarios Bien, bueno, por otra parte en temas políticos ¿Cuál es la posición de la municipalidad en relación con el impulso a rechazar el veto que hizo el gobernador por las obras del Bono? El destino específico de plata para ese dinero que se tiene a otro ¿Qué es? Mira, yo creo que siempre he sido muy clara y mi posición respecto a la utilización de ese dinero para obra yo creo que es fundamental pero también debo de ser sincera y decir que es una herramienta muy importante que habíamos obtenido bueno, obviamente antes del veto de poder utilizar este dinero para recursos generales rentas generales en realidad la idea que tuvimos nosotros desde nuestro municipio siempre fue realizar una ingeniería financiera a través de la Secretaría de Hacienda del municipio para hacer una rueda y que los empleados municipales puedan cobrar sus salarios en tiempo y forma es decir, los últimos días del mes o primeros días y no como ahora que por ahí lo están percibiendo alrededor del día 7, 8, 10 y los políticos lo estamos cobrando también muy tarde o sea que la idea no es utilizarlo todo para pagar sueldo, salarios o para el poder sino que yo creo que es un dinero importante que se tiene que ver registrado en las obras que de hecho tenemos aprobadas y ya yo creo que el gobierno de la provincia utiliza en tiempo y forma con la deuda que tiene para nuestro municipio que fíjese hace un año y un mes ya que no pagan el impuesto inmobiliario de ninguno de los servicios públicos que tienen acá en la sede de Raus y que también efectivizar el pago de la cuota de Estapo de la cuota de los guardavidas de la temporada 2015-2016 y 2016-2017 que esto asume a una cifra de casi 6.800.000 pesos la verdad que trabajaríamos de una forma muy adiviada y otra sería la realidad financiera que tenemos hoy en el municipio así que bueno en esta semana ya se estaría reuniendo el Secretario de Hacienda de la Municipalidad con la parte técnica del Ministerio de Economía de la Provincia para definir precisamente de una buena vez cuál es el mundo real que ellos están dispuestos a pagar acuérdese de que ellos habían cuestionado el tema de la alícuota que era abusiva y bueno hoy casualmente no perdón hace unos días atrás escucho que el presidente no perdón el gobierno de la ciudad había aumentado creo que el impuesto inmobiliario un 52% y una alícuota que va del 3 al 3,5 o sea que la provincia por ahí dice que es abusiva una alícuota del 3,8 bueno habría que ver a ver cuál es el criterio que ellos tienen pero bueno si esto se efectivizara nosotros estaríamos en una situación muy holgada así que yo sigo opinando que es una buena herramienta que nos brindan para que los empleados puedan cobrar en tiempo y forma ¿y la negociación de la municipalidad tiene en torno a la oferta del 35% de quita? claro nosotros lo que le ofrecimos a la provincia es hacerle una quita de 30% o 35% a evaluar para la deuda que tenemos y mientras tanto se está trabajando el tema de la nueva impositiva que estaríamos en el día de mañana enviamos el pedido de prórroga del presupuesto e impositiva porque también estamos a la espera de lo que se cierre en las conversaciones y negociaciones que estamos teniendo con el Ministerio de Economía de la provincia por eso es que en el día de mañana vamos a enviar el pedido de prórroga de tanto el presupuesto como la nueva impositiva muy bien gracias de nada